Si, estoy transmitiendo, Marina. Buenas tardes a todos, ¿cómo van? Terminamos el ensayo. Acá está el señor Eduardo Raerli. Señores, señoras, señoritas, ¿todo bien? No, bueno, no sonido de ninguno. Saludos a todos. Valeria, Daniel, Valkyria, Llano. Buenas tardes, buen martes 7 de noviembre pasado. ¡Es Juliano! Es muy locutor. La guitarra, Brai. Es muy locutor. Arrámela, Brai, escuchá. Bueno, este fin de semana, viernes y sábado, vamos a estar tocando en Vox Conciertos de Bahía y en Bread House, en Mar del Plata. Nos vemos ahí. Bueno, ahora vamos a esperar que pase el minuto y pico porque recién lo quise subir y no se pudo subir. Así que, como dijo acá... ¿Yo? Bien. ¿Bien? Bien, sí. ¿Qué te importa, luego? Ah, ¿qué te importa? Este, la nueva adquisición acá del señor Juliano. Ya la van a ver en vivo. Este, bueno. Bahía Blanca, en Vox Conciertos, el 10. Ahora, fin de semana. El 10 y el 11 estamos en Bread House, Mar del Plata, un lugar alucinante donde acostumbramos a ir seguido. Puerto Mar del Plata. Puerto Mar del Plata. Nos vemos ahí, amigos. Suerte.